Bueno, señor José Ignacio, que sé que me estás viendo, has visto que solo he tardado un minuto, un minuto, exactamente lo que yo duro en echar un polvo. Un minuto en encontrarte. Yo me tomo muy en serio los intentos de estafa, las estafas, molestar a la gente, molestar evidentemente aquí a mis amigos y tú ahora vas a recibir lo que se suele llamar una inspección de hacienda, que sabes que te revisan hasta los cartoncillos, pues eso es lo que va a pasar ahora mismo contigo. Me voy a poner a investigar todo sobre ti, voy a intentar averiguarlo todo y si eres un estafador, pues por fin vamos a ayudar a muchas personas a que no caigan en estas estafas. Si no lo eres, pues voy a mirar incluso si tienes multas de aparcamiento que ni siquiera hayas pagado y te voy a obligar a ello solo por lo que acabas de hacer y si realmente tienes un problema psicológico, pues también te voy a ayudar a que tengas una paga. No, no te voy a ayudar a que tengas una paga, no, porque eso la terminamos pagando luego entre todos. Porque me he fijado un detalle en el vídeo muy importante. No te has puesto rojo en el momento que Miquel te ha pillado que eras un mentiroso. Y las personas que no se ponen rojo y gesticulan y intentan dar seguridad, intentan mantener esa mentira, es porque sois peligrosos mentalmente. Y los psicópatas actúan de esta manera. Y no es muy difícil poder decir que tu actitud es muy temeraria y llama mucho la atención. Además también decirte que intentas coger el móvil y decir la que has liado con mis amigos. No, lo que pasa que en ese momento te estaban escribiendo algunas personas que te han reconocido en el vídeo y te han escrito, pero ellos no los metas en el ajo porque no había nadie más en el ajo. Yo siempre lo he dicho, me va muy bien este negocio porque tengo muy poquitos dones y uno de ellos es que soy un lector de personas y a ti te he pillado como a todos. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Y se me ve bien, es que no me da tiempo de encender ni las luces. Bien, se te ve, se te ve, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Oye, primero de todo, discúlpame no haber podido llegar antes. Créeme que la lluvia ha dificultado un poco la velocidad estimada que teníamos de velocidad de crucero. Pero no me iba a perder los inicios de cómo has empezado y te he estado viendo en YouTube todo en este ratito. Gracias, hombre. Yo pensaba que en este programa solamente pues invitaba a esa gente seria y he visto una persona que hace un rato estaba aquí y de serio no tiene nada. No. Además me lo roba todo, todo lo que haga yo. Luego me lo copia él y lo hace, ¿sabes? Yo monté un día un sofá en directo y luego lo montó él y luego no lo reconoce, sí. Le gané al ajedrez una vez y nunca lo ha reconocido públicamente. Bueno, yo creo que le gana cualquiera, ¿eh? Hasta le gané yo una vez, no va a ser... Pues no lo ha dicho tampoco eso, ¿eh? Cuando quieras le ponemos una querella, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estoy muy contento y muy ilusionado de que vengas por aquí porque hace ahora cuatro años que te hice una entrevista, ¿no? Y todo lo que ha pasado desde entonces, ¿eh? Y yo pues no me gusta mucho molestar a la gente, pero siempre te he estado viendo casi todos los vídeos y todas las entrevistas que hay ahora tuyas, que están en todos los podcasts y en todos los sitios. Y a mí pues a gente tan ocupada pues me sabe mal preguntarle o decirle algo, ¿sabes? Pero en este caso pues era... no he tenido más remedio por ética moral que acudir a la caballería, que digo yo. Y quién mejor que tú o también Rubén, lo que pasa es que Rubén se ha tenido que ir para comentarte este tema a ver qué te parece. Voy a intentar hacértelo rápido para no... Antes de decirte que sí, que fuiste de los primeros que me pidió hacer una entrevista y la verdad es que como ya había visto yo incluso vídeos tuyos, y dije no lo puedo creer, digo Miquel, me quiere hacer una entrevista y me hizo súper ilusión. Y la verdad es que sí y hoy estoy aquí ya. Y ahora pues mira, te voy a contar un poco. Vengo de Portugal. Lo que pasa es que como tenía que hacer justo tres paradas, digo no me lo puedo creer. Bueno, pues mira, he hecho tres paradas y digo pues me toca ir en coche sí o sí, porque tardaba más tiempo. Si iba de aeropuerto a aeropuerto, pues quedas o no, eso tarda más. Y a mí en el fondo pues me gusta mucho conducir, aunque es verdad que en este viaje no he conducido. Se me ha hecho más pesado el hecho de ir atrás, pero bueno, mira, ya está hecho. Y además es que tú querías aparecer hoy porque habías dicho que hoy y aunque yo te haya dicho oye pues vente otro día, no pasa nada. No, no, no. Un día antes que se pueda anunciar un aviso a todo el mundo que te pueda ver, es un día que podemos prevenir el hecho de que alguien se ha estafado. Eso por otro. Y por otro porque mañana se me complicaba más el día y que no, que yo soy de digo, hago y echo al momento. Y si me haces cuenta exclusiva, estoy mirando de comprar un equipo de Moto2 para que sea mío y poner lo que sea de equipo preicano. Bueno, por eso ahora estoy viendo también a todos los circuitos del mundo y me toca este año porque voy a visitarlos todos. Y ahora ya contaré más, pero eso es por ahora top secret, ¿vale? ¿Y tú cómo haces para estar en todos los sitios, tío? Porque yo me pongo vídeos tuyos para motivarme muchas veces, ¿no? Porque por eso, ¿cómo puede ser que estás aquí? Es que hago muy pocos vídeos. Es que no tengo tiempo para hacer más vídeos, de verdad. Pero, claro, no puedo hacer vídeos de todo lo que sucede en Preico. Solamente hago vídeos de aquellos temas que soy consciente que puede ayudar a una mayoría. Temas, por ejemplo, sencillos, sin quitarle ni mérito para nada al tema que se le lleva. Pero sé que le puede ayudar a 6, 10 personas en toda España, pues prefiero dedicar ese tiempo a hacer un vídeo que ayude a miles. Como el tuyo, como el de hoy. El de hoy están siendo estafadas cientos de personas de manera semanal. Así que yo me lo tomo muy en serio y aquí estoy. Pues muchas gracias y una alegría verte por aquí. A ver si nos vemos más. Por lo menos en persona. Sí, sí. Tengo que... El otro día vi el vídeo este que... Bueno, hace un año del vídeo que estabas tú con Roma y con Rubén en el coche. Sí, se ha preguntado a Rubén. Lo había visto, sí. Sí, sí. Ese lo había visto yo. Y es que yo me... Muchos escribían Roma que va sin ITV y yo pensando, no se dan cuenta que este vídeo del año pasado. Oye, pero ¿siempre se rompe tu coche o es que... o que? No, te cuento. O lo hacen adrede, lo hacen adrede para que parezca que... Te lo cuento. Roma es muy listo. Por suerte yo tengo los vídeos de toda la aventura que fueron tres días. Y él solamente sacó imágenes de cuando el Hammer tuvo un poco... Una pequeña necesidad. Lo que no ha sucedido cuando tuve yo que rescatar a dos... A los otros dos, incluido el coche de Roma. Se quedaron atrapados, hundidos en la nieve y no salían. Y tuvo que llegar el Hammer, enganchar a los dos a la vez y los recuperé. A todo ello, cuando yo llegué a Asturias, yo ya llevaba las pastillas de freno muy gastadas. Y es un coche que como pesa tanto se gasta. Bueno, pues me jodí el ABS de camino. Pues me hice toda la ruta de los tres días sin el control de tracción a las cuatro ruedas. Porque tú puedes poner la 4L, la 4L larga... Y sin embargo, yo iba sin controles de potencia. Y aún y eso el Hammer, yo reconozco que es muy buen coche. Lo único malo que tiene, que al ser pesado, en algunos lugares lo pasé mal. Y también como es de una envergadura muy ancha, no pasaba bien en los caminos. ¿Qué hice? Pues rayé el coche de arriba abajo. Pero yo por esos caminos pasaba igualmente y lo reventé. Pero como es un coche que me da tanta satisfacción, ilusión, pasión... Me da igual. Luego lo llevé, me lo volvieron a reparar los bollos y me lo pintaron de nuevo. Luego le pasé la factura a Cofidis. Cofidis no se negó en ningún momento. Me lo pagó y me dijo, puedes rayar otra vez que quieras. Y es lo que hago. Te han devuelto la pasta, ¿no? Los mierdas de Cofidis. No, no, mi dinero todavía no me lo han devuelto. Pero ya te han dicho que lo tienen que devolver. La sentencia está. No. Ah, no. Está en el Supremo. Tengo mi propio caso personal. Se encuentra en el Supremo. Y llevo reclamando esto ya, pues casi ocho años. Luego yo veo a algunos clientes míos que incluso a veces se quejan de que llevan dos, tres años esperando que los juzgados funcionen y yo a veces les digo, mira, tío, no me jodas que yo llevo ocho años para cobrar lo mío y aquí estoy porque entiendo que los juzgados están como están. Pero bueno. Pues sí. Todo es cuestión de paciencia. Bueno, mientras te vaya muy bien ahora, como vemos por las redes sociales, pues lo otro ya llegará, ¿verdad? De momento me mola que vayas consiguiendo todo eso y que los estás... Bueno, los estás poniendo contra la pared, pues a lo mejor no, ¿verdad? Porque a lo mejor reclaman dos de cada diez, ¿no? Más o menos. Entonces, por ellos... Hay diez pardillos, diez pardillos que hemos pedido créditos. Y me incluyo porque creo que yo he sido el pardillo número uno de toda España porque he vivido por encima de mis posibilidades. He sido una persona derrochadora, he sido una persona que me he equivocado. Pues de los diez, solamente dos de estadísticas tienen el valor de tirar para adelante. ¿Qué pasa? Que Cofidis acepta esa parte como pérdidas y tira para adelante. Yo pronostiqué que para el 2025 ya estaría Cofidis cerrado. No se va a cumplir porque no contaba yo con que la marea que yo quería promover para que todo el mundo reclamara créditos y dejara de vivir por encima de sus posibilidades, pensaba que iba a tener mayor efecto, pero se me olvidaba que estamos en España, el país de los borregos y de los tontos. Pues nada, a ver si se enteran y yo animo a todos los que tengáis aquí también algún préstamo porque la gente no acaba de llegar a saberlo. Todos los que tengáis algún préstamo o lo hayáis tenido con algún coche, con alguna tarjeta, con algo, no hace falta, como dice Raúl, que vayáis a él, sino que vayáis donde sea a protestar porque normalmente os habrán metido un tipo de interés, que es el TAE que se llama, pues abusivo, ¿no? TAE, ¿no? La TAE, la tasa es de nuevo el equivalente. Y seguramente podéis recuperar ahí un dinero, aunque ya hayáis pagado el coche o aunque ya hayáis devuelto el crédito, que es una cosa que me pasó a mí y que el próximo mes hay un juicio que lo llevan los deprecos jurídicos contra CTLM en mi caso, para que me devuelvan la pasta. Vamos a ver, el mes que viene es y ya nos pondremos en contacto a ver lo que ha pasado. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre he dicho reclamar con el abogado que os dé la gana, no hace falta que evidentemente venga todo el mundo a mí, nada faltaría. Siempre, nunca me he abanderado de nada, pese a que la historia, pues a mí me ha otorgado un éxito importante gracias a lo que he promovido, pero no desprestigio a otros abogados que lo puedan hacer bien. Lo que sí que te puedo decir es que hay muchos que sí que lo siguen haciendo mal. Yo que tengo una base de datos, bueno, podemos ver las sentencias que se ganan y que se pierden, que si aquí hay algún jurista o un abogado sabe que las hay. Bueno, pues yo me pongo en ella y veo que Cofidis sigue ganando todos los días muchos juicios y estos clientes no recuperan sus 2.000, 3.000, 6.000 euros de intereses y ya no se puede volver a presentar la misma demanda. ¿Y todo por qué? Porque hay abogados que se las siguen dando, que yo los veo en redes sociales, se las dan de que lo saben hacer bien una reclamación que parece sencilla, pero que no lo es y están perdiendo con los clientes. Bueno, pues no solamente que pierden esos 4.000 euros de recuperar la pasta, sino que encima son condenados en costas y el cliente ahora les debe 3.000 euros a Cofidis y a otras entidades. O sea, de tener que cobrar, ahora encima tienen que pagar. Y esto no salen los abogados a decirlo. Es que tenéis que tener mucho cuidado cuando veáis las ofertas, dos cosas, nos hemos metido en otro jaleo, pero es que es importante decirlo, ya lo que tenemos aquí a Raúl, en dos cosas que él dice mucho, uno es importante cuando veáis estos anuncios de que te recuperamos el dinero de la usura de no sé qué, te cobramos cero euros, porque hay que examinar eso luego, esos cero euros que conllevan, porque a lo mejor vas ahí y luego la letra pequeña dice, si perdemos las costas las vas a pagar tú y te vas a llevar una ruina enorme. Entonces, a lo mejor vas a preicos jurídicos y ves que ahí de entrada tienes que poner un poco de dinero, pero tienes que coger las dos cosas y decir, a ver, ¿qué estoy pagando y qué no estoy pagando? Hay que tener cuidado en eso, ¿no, Raúl? Que creo que ahí es donde engañan a mucha gente. Yo creo que sí es un engaño, porque, a ver, siempre se ha conocido, y no es desviando del tema porque va muy a colación con lo que vamos a tratar justamente ahora, porque si tú sufres un intento de estafa, pues necesitarás acudir a un jurista. Siempre se ha conocido la frase de, el abogado que te diga que está 100% ganado, huye. Y eso es muy cierto. Yo llevo un porcentaje muy alto de reclamaciones bancarias. Todo tipo de estafas bancarias yo las llevo. Pero que llevo muchos otros temas. Laboral, concursal, administrativo, penal. Bueno, es sorprendente lo que Preico está llegando a todos los hogares. Bueno, pues yo he visto sentencias donde no te lo puedes llegar a creer y el juez determina justo lo contrario. ¿Quieres que te cuente otra que vas a flipar? Venga. No lo sabe nadie, es exclusivo lo que te voy a contar. Yo estoy un día y empiezo a recibir en Instagram, porque en Instagram es donde la gente se contacta conmigo, Raúl, mira Jordi Guay, que tiene hoy un invitado que ha dicho que todos los que no se han vacunado les desea la muerte. Y me lo pasan, lo miro y yo digo, no me jodas. Y encima yo le digo, ahí, dándole el apoyo a su colega. Bueno, pues a mí eso me dolió. Pues cogí y presenté a la Fiscalía una denuncia. Bueno, ayer, ayer lunes, me llegó la resolución de esa denuncia que había puesto y Fiscalía dice que la causa no está cerrada, puedo continuar para adelante, pero Fiscalía ya dice que sí, que se proporcionan unas palabras poco adecuadas para sensibilidad pública, ya que son vídeos que tienen muchos alcances, pero que delito como tal, pues bueno, pues que lo dejan para otros temas y que prefieren el solicitar el archivo de la causa. Yo pienso, si yo que he sido un gran defensor de las personas que no se vacunen, que yo siempre he sido el que he dicho pensarlo bien, informaros antes, y estoy en contra de este tipo de lo que se mal llama vacuna, pero nunca nadie podrá decir un solo vídeo que yo, que la persona que tomó la decisión de hacerlo, me haya burlado de él o le haya deseado algo peor, para nada. Nadie tiene la verdad absoluta y menos yo, que soy muy ignorante. Pero alguien tenía que proteger y salí yo y mira, para que veas que algo tan básico que tiene que ser palmario para ellos, pues mira, pues ya el Fiscal se nos pone en nuestra contra. Será un COVID-over. Bueno, la verdad es que haces de todo. Igual te veo por ahí recorriendo España, buscándole un coche a un cliente o amigo tuyo que se lo han robado, yo flipé en colores en eso también. Me encantó también cuando fuiste a Madrid, ahí a hacer una especie que casi era una obra de teatro, prácticamente, para explicarle a los abogados, a los abogados. Bueno, si tenemos el tema, porque has sabido tirar balones fuera rápido, yo te comento que fui a buscar ese coche robado porque ese hombre acudió a nosotros por la ley de la segunda oportunidad. Y para que veas mi compromiso con un cliente mío, le dice mi equipo de la ley de la LSO, la ley de la segunda oportunidad, le dicen, mira José, tienes que vender tu coche. Es un coche que tampoco te pueden dar mucho dinero, pero necesitamos reducir la deuda para que cuando presentemos la demanda puedan ver un acto de buena fe por tu parte de que en vez de en coche vas ahí en bicicleta. Y el hombre pues decía, coño, que estoy muy lejos, no sé qué, es que este es lo único que me queda, el coche, para familia. Tienes que hacerlo. Claro, nosotros damos recomendaciones porque llevamos un pleno ganado en este tema de ley concursal. Bueno, el hombre lo pone a la venta bajo nuestras recomendaciones y tenemos la mala suerte que pilla con un estafador y le roba el coche. Nos lo comenta llorando que era el único coche que tenía. Mira, pues yo me sentí tan mal por este hombre. Yo me sentí tan mal que además el hombre, mira tú, si confiaba en nosotros que aquí en el brazo tiene tatuado el ave preicano. Bueno, pues yo estaba en Ibiza, estaba, mejor dicho, en Formentera, cogí, dejé el yate, cogí el avión, me vine para Barcelona, me monté en el Mansori, llamé a dos amigos, que uno era mi hermano, bueno, ya sabéis que no es mi hermano de sangre, pero es como mi hermano, y a Fran, un poli. Y nos fuimos y se vino Patricia conmigo, mi novia. Y nos fuimos los cuatro para Madrid y buscamos, y buscamos pruebas, buscábamos de todo, nos metimos en barrios muy chungos hasta que encontramos el puto coche. Y ahí tenéis el vídeo. Y se lo devolví limpito, se lo viene de gasolina y evidentemente no le cobré nada. Este hombre realmente entiende que el compromiso de ser preicano no es un nombre, es un sentimiento. Y ese es el compromiso que yo tengo con las personas. Ese vídeo me pareció, bueno, que eran tres vídeos, creo, ¿no? O cuatro al final, tres o cuatro, ¿no? Tengo más, pero no me ha dado tiempo a publicarlo, porque quisimos trincarlo, meterlo en la cárcel, porque él primero iba a aceptar un dinero que yo le diera para mantener a sus hijos, a cambio de que entrará en la cárcel cuatro años. Pero en el último momento, el so mierda, pues echó para atrás y no llegó a entrar. Entonces nos dejó colgados y ahí finalizaba ya el vídeo. A mí me pareció increíble, tío. Coge este bar, pillas un coche y se mete a buscar y va y lo encuentras y todo. Es que es increíble. Dos días tarde encontrarlo. Dos días por ahí buscando al tío y lo encuentra, quien le había pegado el palo al coche, se lo coge, se lo devuelve y luego le dice, y ahora nos vamos a ver las caras con el tema de... Sí, bueno, también luego llamamos a compañeros de la Policía Nacional porque lo teníamos acorralado en una vivienda que se había metido allí y yo ya no quería tirar la puerta abajo porque eso ya no es competencia mía. Sí que es cierto que muchos dijeron de que cómo era posible esto. Yo la verdad es que como tengo... A ver, las cosas son claras, no trabajo solo. Yo lo bueno que tengo es que muchas personas me deben favores importantes. Yo he ayudado a millones. No te estoy diciendo ni a decenas ni a miles, ni decenas de miles. Yo digo a millones de personas y yo he ayudado en todas las esferas y de muy arriba también. Y esos favores se me deben. A mí se me conoce por vídeos, pero la gente se cree que mi vida acaba ahí. No, si mi vida no son los vídeos y los vídeos me los hago como tengo un ratito. Yo tengo un trabajo muy poderoso aquí en Preico y la verdad es que solamente tengo que escribir un WhatsApp y la verdad es que la gente me ayuda. Y esa triangulación que logré hacer pues arrinconó a esta persona y yo no iba a frenarme hasta que la encontrara. Lo redacté todo en el vídeo y bueno, esas son las cosas buenas de Preico. Y luego yo a ti te he comentado este caso y me has enviado un audio y dices Mira, he escuchado cinco segundos. Ya con cinco segundos del audio tengo suficiente. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Voy y tú eres un tío legal. Te lo puedo demostrar. Si quieres te lo puedo enseñar. De que ni escucha el audio. Está de otro color. ¿Sabes que está el azul o verde? Sí, sí, porque. Y no escuché el otro. Tú me dijiste que pasaba esto. Digo, ya aquí estoy. Escuchas un momento y contesta el hombre rapidísimamente. Y estoy muy agradecido. Alguien me dirá que hoy te estoy haciendo la pelota. Pero es que hace cuatro años me decían que si te estaba haciendo publicidad, ¿sabes? Mira, la persona es que dice que por hablar bien de alguien es hacer la pelota. Esa persona, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Solamente conoce las cosas malas de la gente. No acepta que hay alguien que sí es capaz de hacer cosas buenas. Es que en España se envidia tanto a las personas que nos levantamos todos los días y luchamos contra nuestros propios instintos. Porque mi instinto cuando suena el puto despertador es quédate durmiendo. Cuando yo tengo un problema es métete en la cama y tápate con la manta y ponte a llorar. Pero es que yo todos los días lucho por levantarme, enfrentarme a los problemas, ayudar a las personas. Yo hago todas esas cosas. Yo lucho contra el instinto humano que es ser un vago. Y yo hago cosas buenas. Y yo cuando felicito a tantas personas, a mí me da igual que me digan que yo hago la pelota. Es que quien me dice eso ya se identifica como soy, como has dicho antes, que estaba yo en el coche conducido, el imbécil, ¿no? El idiota. Que si no lo ves, es él. Es que eres tú. Pues ya te lo digo yo. También he leído a veces comentarios y aquí alguno me ha parecido leer que dice, no, ese es un fantasma no sé qué. Bueno, pero vamos a ver. Si vivo de mi éxito, ¿a quién estamos llamando fantasmas? Vamos a ver, esa persona que me escriba, ¿qué es capaz de hacer aparte de un algo con un canuto que es muy fácil? Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente pues ve normalmente, eso se llama la disonancia cognitiva. Yo que me he preocupado un poco de ver cómo funciona el cerebro de la gente. Pues cuando tú ves algo que no puedes tener normalmente, son como dos órdenes encontradas. Por eso pasamos rápidamente del amor al odio, ¿no? Pues no puedo tener eso, pues lo odio. Entonces a lo mejor a ti te ven con un coche bueno o con una vida buena y la primera reacción, sí, pero sea un chulo o sea un gilipollas o sea un fantasma. Porque así tú puedes vivir en paz y eso lo hace automáticamente el cerebro. Se llama disonancia cognitiva. Me entran dos órdenes que no lo puedo soportar, entonces giro una, pero es un gilipollas o es un imbécil o no sé qué. Y tú haces, puedo seguir viviendo. Entonces yo siempre, lo entiendo, que muchas veces cuando se habla de ti pues digan eso y yo siempre les invito. Bueno, yo os invito a que veáis más vídeos y les comento siempre la misma historia que te acabo de decir ahora. Porque es así. Y a mí me pasa también con gente, me pasa también con gente, pero hay que saber leerlo. Y a mí me pasa con alguien y así, con un disyoke igual o que está pinchando donde a mí me gustaría, enseguida mi cerebro me dice, sí, pero es un imbécil. Y yo digo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué cerebro? A ver, venga, rebobinemos. ¿Por qué es un imbécil? Y hablo con mi cerebro y al final llegamos a un acuerdo de que no, no es un imbécil. Lo que pasa es que alguien intenta buscar. De 100 mensajes que te escriben mal, 2, 3 y nos fijamos en eso. Le damos tanta importancia a los haters que a veces se llevan demasiados premios. Yo a veces me fijo más en mensajes bonitos que los sigo leyendo. Pero también he aprendido de los haters. No sé si tienes ya mi libro y si no te lo enviaré. A ti te lo voy a regalar, hombre. Mira quién te lo quiero regalar también, pero yo te lo voy a regalar. Firmado. Y verás como tengo una página que solo hablo y doy gracias a los haters. Pues sí, lo tendremos por aquí. Pero es normal, yo a los haters os invito a que examinéis más las cosas antes de hablar. Y ya está, es lo que hay. Y antes de ir al tema, un momento ya que te tengo aquí. Pues es que, como he visto tantos vídeos tuyos, quería avisar también de una cosa que me pareció muy importante. De estas tarjetas que vas por ahí y te dicen a comisión cero, ¿no? Pero que luego te ofrecen más dinero y es donde te han metido el palo, ¿no? ¿A quién no le llama la atención entrar en una tienda, pasar una tarjeta de plástico y llevarte la compra a casa? Yo siempre pido, por favor, que hagáis como yo. Yo no tengo tarjetas ni de crédito, ni de débito, ni de pollas. Yo cuando voy a un lugar, intento que nunca pase de los mil pavos, yo pago en efectivo. Porque tú no sabes lo que me duele, soltar billete tras billete y ir pagando. Soy realista de lo que estoy haciendo. Pero cuando pago con la tarjeta de plástico, ni me entero de lo que he pagado. Y yo, evidentemente, si fuera dictador de España, porque yo no creo en la democracia, yo creo más en que una persona tiene que ser un líder y un líder piensa en todos, no en uno. Por lo tanto, ser dictador es pensar en todos y democracia es pensar solo en ti. O al menos es lo que yo he aprendido en 44 años que llevo en este país viviendo, desde que nací. ¿De qué meses? De enero, el 9 de enero. Yo de mayo, tenemos la misma edad. ¿Entonces es mayor que tú? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? ¿Yo soy del 80? Yo soy del 80 también, tienes cinco meses más que yo. Nos hemos quedado con el espinete, un ping-pong y todo eso. Que conservas mejor que yo entonces, cabrón. No, no, que va. Si tú estás, ya me verás en persona, estoy destrozado. Bueno, perdona, perdona, que te he cortado porque... No, no, no. ¿Qué estaba contando? Lo de la tarjeta de crédito, de que cuando vas a pagar, pues... Cuando pagas, pues no te das cuenta lo que te gastas, ¿no? Pero, oye... Y aunque te das cuenta, nos pensamos que porque una entidad bonita, el Salvador, la Caixa, el Santander, BBVA, Cofidis, Cetelet, Wicin... Nos pensamos que eso es legal, que cómo van a hacer algo mal. Bueno, pues aquí he estado yo para demostrar que todo lo que acabo de mencionar y 170 más han besado lo que es el mazo, el peso de la ley y los han condenado con usureros. Son usureros. Tú ves el Banco Santander, ves a Emilio Botín o a su hija, son usureros. Ves a los propietarios ahora de aquí que tienen la Caixa, son usureros. BBVA, Cofidis, etcétera, todos. Y la gente tiene que saber, porque a más información tenemos internet, más ignorantes hay, que hace apenas unos años te condenaban a cárcel. Te ibas a la cárcel aquí en España si practicabas la usura. Pero no es tanto, porque en 1995 el Partido Socialista, el PSOE, no sabemos por qué, yo intuyo que le dieron presión, pues vio necesario quitar la usura del Código Penal, ponerla en el Código Civil y que quede en una pequeña multita y arreglado. Y desde 1995 España se ha ido a tomar por culo. Y se han empezado a aprovechar, a sacar tarjetas, tarjetitas y a poner el tipo de interés que les ha salido de los putos cojones. Y ya está. Y eso pues hay que reclamarlo. Hay que reclamarlo. Lo único que quería decir era que hay unas tarjetas que te van ofreciendo de mil a interés cero o paga este colchón a interés cero, pero que luego viene la trampa. Tú estás pagando una cosa a interés cero, pero luego llega Navidad y te llaman. Oye, ¿no te interesaría dos mil eurillos más? Y tú dices, oye, por de puta madre. Pero es ahí cuando ya no está el interés cero y es ahí ya donde te han metido la hostia, ¿no? Es así, ¿no? Sí. La mayoría aquí que tengan un coche seguro que lo tienen financiado. Lo que tendrían que hacer es un lavado de conciencia y decir públicamente, cuando vayan con sus colegas o con sus familiares, en vez de decir, oye, ¿te montas en mi coche y nos vamos al cine? No. Que sean realistas y digan, oye, ¿te montas en el coche del banco o de la financiera y nos vamos al cine? Sí, claro. Yo tampoco compro nada ya de tarjeta ni nada. He aprendido la lección con el puto coffee de CTL. No, no tengo nada. Más tonto que yo, no creo que haya habido nadie en España. Yo me he equivocado mucho. He aprendido por tantas hostias que me he dado, que ahora solamente veo jóvenes o no tan jóvenes y veo que han cometido el mismo error que yo y sé las trágicas situaciones que se viven después y me viene a recordar esos momentos y me sale mal. Por eso me pongo cabreado cuando veo estas cosas y no me hacen de la gente caso. Pero bueno, supongo que todos tendremos que pasar a veces por algo malo para aprender. Muy bien. Pues voy a ponerte el tema ya. ¿Vale? A ver qué opinas de ello y a ver si ves algo que hay ahí mal hecho o punible de... A ver si me aclaro a ponerlo. Espera, ahora tengo que poner aquí. Presentar archivo de vídeo. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahora estoy compartiendo. Tengo que ser... ¿Dónde está esto? Las imágenes. A ver si me aclaro, tío. ¿Dónde están las fotos? Fotos, fotos. Uy, me aclararé yo. Es que no utilizo nunca este programa. Y... Pero ya lo tengo, me parece. A ver. Foto 1, foto 2. Bien. Vale. Ahora es aquí. Cancelar. Presentar dispositivos. Compartir pantalla. Compartir... Y le voy contando algo para explicar más... Esto de aquí es... Esto de aquí es... Esto de aquí... Ahí. Ahora sí. Ya apareció. Bueno. Estaba yo el viernes en un directo y había una persona en el chat y me dice... Estaba hablando por ahí... ¿Cómo puedo contactar contigo? No sé qué. Algo así, ¿no? Y yo pues tengo un WhatsApp única y exclusivamente para... Para que la gente pues me hable, ¿no? Y me diga cosas, lo que quiera. Y... O envía algunos audios. Y me envía esto. Te mando la foto del cachorro, Miquel. A ver si te gusta que te lo regale. Es uno de esos... El que más te guste para ti. Me envía unos cachorros sin yo haberme enterado de nada. Yo me encargo de todos los gastos y te los doy con todas las vacunas y la cartilla y el microchip puesto. ¿Me dices algo por el chat? Pero contéstame, por favor. Y yo... Pues muchas gracias, pero pues no puedo tener responsabilidades. Y me dice... Ok, Miquel. ¿Me puedes ayudar? Aquí, más grande. Oye, Miquel, pues ayúdame si puedes, preguntándolo en el canal y enseñando las fotos del perro. Te lo agradecería. Es importante para mí. Y yo, bueno, pues dime qué perros son, cuántos y dónde hay que ir a recogerlos. Los regalas, los vendes. Te lo puedo publicar en el apartado de comunidad de YouTube y de Facebook. Perfecto, es un perro de raza, Sarpé, y es macho, está completamente vacunado, es pasadetado, no hace falta que vengan a por él, lo envío yo, lo regalo, no cuesta nada. Subes las fotos que te he mandado, pero no digas quién soy. Solo las que estén metaderme interesados y veas tú que son gente normal. Les pasas por privado mi cuenta de Twitch, ok, ya me pasarás donde lo publicas. Y yo, pongo tu teléfono, email, pon el nombre de cuenta de Twitch, no sé qué, no sé cuántos. Y yo le digo, hombre, pon tú un email, dame un email y yo pongo ese email y ya está. Entonces, me hace publicar esto con las fotos. Y yo le digo, un seguidor del canal busca al dueño para este perro de raza Sarpé. Es macho, está completamente vacunado, es parasitado, lo regala a alguien adecuado y serio. Está en Tarra Rioja y ya la va, por si queréis ir a verlos. Escribirle a cachorro, no sé qué, no sé cuántos. Ese email se lo había hecho en ese momento para ello, para esta ocasión, ¿vale? Entonces, me hizo publicar esto en YouTube, que hay 150.000 personas en el apartado de comunidad, y en Facebook que tengo 165.000. Y yo, mira qué bien, hemos hecho una buena obra. Pobre hombre, pues mira, buscamos una casita para un perro. El sábado me envía, buenos días, ya puedes quitar la publicación del perro Sarpé. Ya he encontrado quién se lo va a quedar. Hazme el favor, quítalo, que me están mandando un montón de mensajes y es una locura. Avísame cuando lo haya borrado toda la publicación. Muchas gracias. A las 11 de la mañana. Y yo, pues lo veo a las 12 y digo, ok, ya está. Y se lo quité. Se lo quité de ahí. Yo, en ese momento, digo, pues mira, qué bien, ya han encontrado una casita para el perro, ¿no? Para el perro. A ver si puedo hacerlo más grande. Ahí. Y ya está. Y pues nada, voy haciendo mi vida. Y en un momento dado, pues me miro el Facebook. Y me llega un mensaje ahí que dice, ¿me puedes explicar por qué subes una publicación con fotos que la mitad son nuestras? Esos perros no son machos, no están en adopción, no son de nadie, de La Rioja. La mitad son nuestras y esa publicación es una estafa. O borras le denunciamos a la policía hoy mismo. Ellos se pusieron a investigar las fotos que yo había subido, porque ahí ves que solo hay una, pero hay más. Hay una de cinco, ¿verdad? Subí varias fotos. Y la mujer de aquí, que tiene una veterinaria, ¿no? Son dueños de una veterinaria, pues se puso a investigar y se puso, y dijo, hay una foto que solo se la he enviado a una persona. Y esa persona es la que estaba hablando conmigo, ¿sabes? Y aquí me enseña una captura de pantalla donde el chico este que me había hecho hacer la publicación le envió esa foto. Hola, le escribo para saber si aún dispone de cachorros de Sarpay. Hola, buena, disculpe, sí. Bueno, entonces esta foto, esta es una conversación entre la veterinaria y el chico este que podría estar haciendo una estafa, ¿vale? Entonces, como ella se acordaba de esa foto, le dijo a las once de la mañana al chico ese, oye, quita la publicación. Y él me escribió a las once de la mañana diciéndome que ese cachorro ya lo habían vendido. Yo me puse en contacto con esta chica, obviamente. Hablé con ella y ella entendió enseguidamente que yo no tenía nada que ver. ¿Ves? Aquí ella se dio cuenta de que una de las fotos solo se la había pasado a él. Se ha ido. Y se marchó. Se ha ido. Se ha dormido encima de la... A ver si vuelve. Ha desaparecido. Un momento. Vemos un agua. Se le ha caído el internet. Hay que pagar el internet. Raúl, hay que pagar el internet. Paga el internet. Primer aviso, ¿no? Se nos ha ido. Vamos a ver. Si vuelve. Principal. Vamos a ver si vuelve. Vamos a ver si vuelve. Culpa de la conexión. Es la pausa para publicidad. A ver si vuelve. Dios mío. Se le ha caído el internet. Se ha caído encima del... He dormido. Empezamos otra vez. Hostia, otra vez. Contarle todo otra vez. ¿Qué día pidió las fotos a la chica? Pues antes de decírmelo a mí. Le pidió las fotos a la chica. Raúl ha ido a esa persona. Raúl ha cogido ya y ya está en casa de... De... De esa persona, sí. Ha colgado y ha dicho... Me voy... Me voy para allá. No quiero saber nada más. Ya estoy allí. A ver, ya está por aquí otra vez. Viendo internet, ¿eh? Sí. Raúl. Aquí estoy. Pensábamos que te habías ido ya a casa de él a preguntarle por los perros. Si con este he cogido ya el coche... Pues yo estaba haciendo algo parecido, la verdad. Y yo ya casi está allí. Bueno. Pues estaba haciendo algo parecido. A las 11 de la mañana es cuando la chica esta se dio cuenta de que ella solo le había pasado una foto a él. Y a las 11 pues le dice... Oye, quita eso si no os denunciamos. Y él pone... Ok. Y esa es ahora cuando él me escribe a mí y me dice... Oye, ya tenemos el perrito, tal, cual... Y ahora te quería enseñar, pues, de... Que son estos que tienen una veterinaria. Y que es una cosa muy común que les cogen los perros y los van publicando por ahí, ¿no? Ella es Martita, que hoy quería venir en directo, pero al final no sé si llega a tiempo. Y me ha enseñado también el tipo de estafa que es. ¿Ves? Esto es una estafa. Muy buenos días. Damos en adopción hermosos cachorros de raza husky siberiano por motivos de viaje fuera del país. No podemos llevarlo. ¿Vale? Pim, pam. Me da varios ejemplos de estafas que están sucediendo por ahí, por el país. ¿Ves? Otro, adorables cachorros, caniche en adopción. Bueno, envía varias cuentas fake, ¿no? Bueno, una vez hablo yo con esta chica, pues, digo, voy a torear un poco al chico que me estaba metiendo el palo a mí. Entonces, yo le digo, ¿cómo fue, tío? No, siento no haberme lo quedado yo, pero claro, desde Alemania, pues, no puedo y viajo mucho. Se lo quedó a alguna buena persona. Me dice, bueno, Miquel, tranquilo, no pasa nada. Es normal. Estando en Alemania es complicado. Y si además viajas aún mucho, aún es más complicado. Se lo quedó a alguna persona. Sí, eran una pareja encantadora y se les veía que disponían de todo lo que necesitara el perro para estar bien. Entonces, como ves, está siguiendo el ABCDEF de las estafas que existen sobre esto. Aunque él dice luego que es una broma. Aquí te pongo también un mensaje que no solo me estaba a mí enviando esta información, es decir, si fuera una broma, pues, entiendo que sea una broma para mí y ya, sino que él estaba escribiendo a seguidores míos. Entonces, te paso por aquí en el mensaje que te he dejado en el chat de Miquel, por si no lo has leído en el chat. ¿Sabes, conoces tú a alguien por tu zona que le gusten los animales y quiera al perro? Si sabes de alguien ya me dirás y te pasaría más datos de los perros y disculpa las molestias. Claro, en ese directo yo puse también su perro y dije, pues, mira, este está buscando una casa, ¿no? Entonces, él se dedicó a enviar susurros, que son mensajes privados, a mi comunidad también. O sea, no solo a mí, sino que a más personas. Bien, yo, como le dije, le dije, pues, vente al directo y hablamos ahí un ratillo de, pues, cómo ha sido tan rápido que han cogido ese perro. Y, pues, nada, que estoy muy contento de que así haya sucedido. Yo te voy a poner el directo donde aparece él. A ver. ¿Tú crees que es conveniente que ponga su cara? Por supuesto. Espero que cuando se me ha apagado el ordenador, espero que no me haya perdido algo de lo que hayas explicado. No, no. Por ahora no hay... Solamente has dicho que los quiere obsequiar, que están vacunados, que él se encarga de los gastos de envío. Por ahora solo ofrece, ¿verdad? No ha pedido nada a cambio todavía. No ha pedido nada, no. Solo ha pedido que yo le haga publicaciones de eso. Vale. Y yo creo que me ha expuesto a mí delante de toda mi comunidad ante una posible estafa. Bueno, el vídeo con él, a ver cómo te lo pongo. Pues ahora sería quitar esto y poner, presentar, cámara adicional, a ver, detener pantalla. Y ahora presentar, compartir pantalla, sería compartir ventana y sería esto. Entonces yo le digo, vente y pues nos cuentas la historia tan bonita sobre el perro. No te lo voy a poner entero, ¿vale? Porque simplemente son... Luego te lo paso en privado si te lo quieres ver, pues haciéndole un poco la bola, ¿no? De, oye, pues qué tal fue todo tal, cuida el pim pam, ¿no? Qué alegría. Este señor es el que supuestamente regalaba el perro. Sí. ¿Y salió contigo en un directo? Sí, porque yo... Como él ya se ofreció a salir en un directo, era conocedor de que se iba a exponer. Sí. Y tú no estás mostrando otra imagen de él que no haya sido aprobada por su propia persona, no estás incurriendo en ningún delito. Efectivamente, pues la ponemos. Entonces, él, a mi entender, él no sabía que yo había hablado con la chica esta y esta chica me había explicado todo el tinglao, ¿no? Bueno, un momento, a ver, este es un audio rápido antes de esto. Tengo que ponerte un audio rapidillo. A ver. Aquí está. Aquí está. Vale. Está en audio. O sea, él está conectado ahora mismo y nos está viendo. Sí. Con otro perfil, evidentemente. O con el mismo, no lo sé. No, no, con otro. Ya te digo yo. Mira. Te explico por aquí un poquito el tema de lo de las estafas estas, cómo funcionan, ¿vale? Por si tú lo quieres poner o directamente tú lo quieres explicar. Pues mira, lo hacen en general un poco con todo. Lleva muchísimos años. Hace ya unos años que esto lleva pasando bastante, la verdad. Y antes incluso se le llamaba la estafa de los nigerianos. No entiendo muy bien el origen, imagino que por qué algo por allí, pero la verdad es que no lo sé. Y básicamente lo que te... A mí me lo hicieron hace muchos años con un coche, pasa que no llega a caer. Te ponen un artículo o, bueno, últimamente está de moda los animales, pero bueno, antes incluso lo hacían con coche y con todo. Pues te lo ponen como todo muy barato, que se tienen que ir del país o que no pueden hacerse cargo o que no se pueden hacer cargo de la camada o que se tienen que ir del sitio y no se pueden hacer cargo de llevarse el coche o cualquier cosa. Y claro, te dicen que es gratis. Luego empiezan a surgir los pequeños gastos, ¿no? Por ejemplo, de repente un día te dicen, pues... Además suele ser muy como este caso, porque claro, te dicen, pues el perro está en tal sitio, pero no te dicen en un sitio exacto. Tú no puedes ir personalmente. Te lo tienen que enviar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que acaban haciendo es que te dicen todo muy bonito al principio que sí, no hay que pagar nada. Y de última, cuando tú ya estás ilusionado, cuando tú ya tienes tus planes hechos, cuando tiene que llegar el cachorrito mañana o cuando vas a recibir lo que sea mañana, pues entonces de repente te dicen, no, tengo que pagar esta tasa de aduana, si no se paga, no puedes salir o no, tienes que pagar el transporte de esta forma, si no, no puedes salir o no, el perrito ha tenido este problemita y he tenido que ir al veterinario. Hay muchas formas, no solo con el veterinario, ¿no? Entonces, claro, la gente coge y paga pues 50, 80 o 200, lo que sea. Hay veces incluso que se lo hacen varias veces. Pues ahora tiene que pagar la aduana, pues ahora tengo que pagar no sé qué, ahora tengo que pagar no sé cuánto y de repente desaparecen, ¿no? Es muy típico últimamente con las camadas de cachorros. Y antes es verdad que robaban fotos de internet, lo siguen haciendo, pero se ve que les han pillado porque, claro, que si en verdad te fijas en las fotos que subisteis vosotros, pues los perros no son los mismos. Incluso la última foto no es nuestra, de hecho. Son dos perros diferentes, se nota que es de internet, no tiene nada que ver, ¿no? Y últimamente sí que es verdad que están cogiendo fotos de la gente, bueno, hace ya muchos años, pero ya es que últimamente he exagerado, cogiendo fotos de la gente y, claro, es como que es más normal, ¿no? Porque son fotos que están en una misma casa, con una misma cámara hecha quizás, la misma definición, no sé. Y lo están usando mucho. A mí personalmente me llevan robando fotografías, bueno, desde siempre, la verdad. A mí siempre me ha gustado hacerle fotos bonitas a mis perros y yo salgo a muchos sitios con ellos, le hago muchas fotos. Y alguna vez incluso hemos contratado a algún fotógrafo profesional que le haga fotos, le verá unas fotos preciosas. Y bueno, pues siempre nos han robado fotografías, ¿no? Han usado pues diciendo que esos perros eran padres de cachorros que ellos tenían, cosa que es mentira, o que esos perros eran los que estaban vendiendo, cosa que es mentira. O como en este caso, que lo estaban dando en adopción, también era una estafa. De todos, incluso me han llegado a robar las fotografías y claro, yo darme cuenta, escribir a la persona, oye, borra eso que es mío y tal. Y la mayoría de la gente al final la acaba borrando y coge otras. Pero he tenido casos que incluso, bueno, de hecho estamos hasta con temas legales y todo, porque ha habido casos de personas que incluso han llegado a tirar para adelante y en vez de coger, retroceder y decir, ostras, me han pillado, pues se arremeten contra ti, ¿no? Y con temas de acosos, amenazas y cosas graves y serias. Tanto a mi persona como a mi entorno, a mi negocio, a mi todo. Y la verdad que es bastante feo el asunto, porque te encuentras de todo. Este chico pues decía que claro, que me estaba llamando, que me estaba dando la cara, que estaba dando su teléfono. Bueno, pues no, porque me estaba llamando desde un teléfono, que no era del que me escribiste de primeras, que ya te lo mandé. El correo electrónico era uno que se usó, que él usaba solo para eso. Yo las cuentas que él tiene yo las conozco, entonces yo las intenciones no las sé. Y bueno, el perfil es un poquito ese, ¿no? Él lo hago todo con cosas así. Y bueno, y él estaba diciéndome, claro, que me estaba llamando, que me estaba pidiendo disculpas, que era una broma, que si a otra gente me había dado la cara, sí, pues la verdad es que sí, ha habido de todo. Hay quien ha dado la cara pidiendo disculpas, o hay quien lo ha borrado, o hay quien ha seguido haciéndolo y le ha dado igual. Y también hay quien se ha dedicado a todo lo contrario, encima a remeter contra mí o contra quien sea. Por desgracia, esto está muy a la orden del día y pasa mucho, y hay mucha, mucha, mucha gente estafada. Y yo puedo hablar de mi entorno, o sea, de lo que yo sé, que es el mundo de los animales y de los perritos y tal, pero sé que pasa en más ámbitos. No te podría decir al que alcance, pero sé que no es algo aislado. Bueno, por eso son los dos audios así más importantes que resume para ponértelos, pero tengo muchos más con ella y más información. Y como ves, pues incluso la amenazan y la persiguen y la acosan y todo, si ella encima luego va a denunciar. O sea, que es jodido el tema. Aquí te voy a poner simplemente estos minutos. Esto nos cuenta una historia muy bonita de que ha encontrado el perrito en una casita estupenda y, en fin, se está inventando una historia muy bonita. Y aquí, pues yo le digo, y ahora cuéntanos la verdad, ¿vale? Y ahí, pues ves. Tenemos hasta problemas, porque cuando venía el hijo, yo estoy divorciado, entonces, pues cuando me toca traerlo a casa, me daba hasta miedo, te quiero decir, porque el perro se ponía muy en tensión y se ponía muy a crecer de los otros perros. Entonces, te quiero decir, tienes que tener un poquito cuidado y molestarte un poco, pues en que todo vaya bien. Pero bueno, como ellos, ya te digo, me han estado enseñando fotos y todo y vídeos del otro perro que tenían y muy bien. Por eso buscaban también pues otro tipo de perro como... Está hablando de una supuesta familia que ha ido a recoger el cachorro, ¿sabes? En este caso, como... Ah, tú lo estás escuchando. Yo no lo escucho, ¿eh? Ah, ¿no lo escuchas? No. Pensaba que estabas buscando el trozo. Yo no he escuchado nada todavía la voz de este personaje. No lo has escuchado. A ver, ¿por qué no lo habías escuchado? ¿Mi micro si lo escuchas? Bueno, yo te escucho a ti. Ahora no me has escuchado. Vale, pues tiene que haber un botón aquí donde yo le dé para que tú me puedas... para que puedas escuchar al chico este. No lo escuchas. ¿Cómo el Sharpay? No lo escuchas. No. ¿Por qué no lo escuchas, tío? Acá con la madre. A ver, voy a cambiarlo al canal. ¿Tú crees que en YouTube sí se escucha la voz de este hombre? Pero yo no por estar conectado de esta plataforma. Vale, pues lo voy a poder hacer así. ¿Cómo lo hago? La madre que me parece. Así, a ver. Un poco rudimentario. Me gustaban también pues otro tipo de perro como en este caso como... escuché, conecto en YouTube y ya está y le das. A ver, ya está conectado. Lo escuchabas con bastante retardo, pero bueno. No le pongo nombre porque no habían pensado todavía qué nombre le llamo todavía Cachorros Arpey porque todavía no habían decidido qué perro al perro qué nombre le iban a poner. Cachorros Arpey y tú vienes de tradición de tener perros también y te gusta el tema. Sí, este siempre he tenido siempre he tenido y ha tenido varios tengo que decir varios perros este ya es el quinto y a mí me gustan mucho te quiero decir yo esta raza de momento no he probado a tener otro tipo de razas te quiero decir me gustan mucho son muy cariñosos luego aquí en casa tienes que tener cuidado yo tengo un hijo también ya te dije cuando tenía un hijo de seis años y cuando era un poquito más pequeño el padre de este cachorrito así son muy recelosos y al principio tuvimos hasta problemas porque cuando venía el hijo yo estoy divorciado entonces pues cuando me toca traerlo a casa me daba hasta miedo te quiero decir porque el perro se ponía muy en tensión y se ponía muy agresivo como que notaba que le apartaban un poco de su territorio cuando venía el hijo pero bueno poco a poco lo fuimos lo fuimos educando y acostumbrando a que tiene que acostumbrarse también a estar con más gente claro que bien entonces pues pero por lo demás muy bien muy bien ah que bien pues nada nos alegramos mucho de que haya se podido conseguir este 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 perro que vemos aquí que se haya podido adoptar y ahora pues una vez hecho esto ya me gustaría que me contaras la verdad ¿qué verdad? la verdad ¿qué verdad? ¿cuál es la verdad? ¿qué verdad? dime tú ¿cuál es la verdad? ah no sé tú sabrás la verdad es que me estoy riendo de ti ¿a que sí? ¿verdad? claro tío pues ¿qué problema hay? claro mira me estoy riendo yo me estoy riendo yo y mis amigos también sí sí porque fíjate pues mira ¿qué pasa? me han enviado esto esta mañana y han dicho ¿me puedes explicar por qué subes una publicación con fotos que la mitad son nuestras estos perros no son machos no están en adopción y no son de nadie de la Rioja la mitad de nuestros y esas publicaciones es una estafa o borras o denunciamos a la policía hoy mismo ¿quién ha hecho esta publicación? ¿quién ha robado estas fotos? dice ¿quién ha robado? ¿quién ha puesto esta publicación? ¿quién ha robado las fotos? entonces me han escrito una veterinaria que tú en su día le escribiste preguntándole por los cachorros que ya lo sé si es para gastar de televisión si nos estamos riendo bueno no riendo te di ti no te quieres para hacer la broma pero bueno todo esto ha sido que no teníamos cojones a ver si ya ahora veis compadres pues estarán partiendo el puto culo claro así están partiendo el culo los compadres muy bien entonces no sé si la chica se la habrá tomado mal y no sé si te dice tampoco hemos matado a nadie te quiero decir no sé no creo que hayamos bueno no es lo que queremos saber si ha quedado una broma por eso no no por eso yo te lo explico te quiero decir entonces a ver entonces mira escuchamos este audio si quieres hola buena mira pues básicamente lo que ha pasado es que esta mañana uno una persona que no tiene en redes pues ha visto la publicación y que te sigue y tal y claro conoce perfectamente nuestros perros nuestros perfiles y bueno lo tenemos público y mucha gente nos sigue por el tema de los perros y claro pues lo identificaron entonces automáticamente lo vimos te escribimos a ti que no lo pudiste ver o lo que sea y acto seguido viendo las fotos había una de ellas que es que varias de esos perros son cachorros que tenemos en casa son cachorros que están aquí y de hecho ni siquiera ninguno de ellos es macho son hembras pero bueno precisamente una de las fotos que tenía subida es una foto que yo no había publicado en ninguna parte ni había mandado pero recordaba que alguien que me había escrito por cachorros pues se la había enviado por error no es por nada sino porque no me gustaba especialmente y no la había mandado pero nada más y claro cuando hemos visto la publicación nos hemos puesto a darle vuelta a ver qué pasaba porque no entendíamos nada y claro he entrado a ver las conversaciones y justo en una de ellas he encontrado la foto esta que te digo que no había que ni siquiera le he dicho cuál es y hasta ha seguido el escrito claro el escrito le he dicho que estaba pasando que estaban las fotos de nuestros perros las estaban usando para decir que estaban en adopción que si era una estafa y que le vamos a denunciar y ahí ya confirmó que sí que era él que ahí el pantallazo que te mandé y le dijimos eso que borraba automáticamente todo y mandas la fotografía robada nuestra o de otras personas y cuando venden el perro lo que le llega al comprador que hay veces que se envían los cachorritos pues no es lo que habían comprado o reciben el dinero y luego no lo devuelven cuando ven el cachorro no les gusta porque no era el mismo y por otro lado esas son las estafas de las abominaciones que hay mucha gente que publica camadas de cachorritos y da la casualidad que siempre son cachorritos de raza muy monos suelen hacerlo mucho pues con los bichos maltes hay una por ahí rulando de dálmata otra de huskies y ahora se ve que el charpey y lo que hacen es que bueno te dicen que no te van a cobrar por el perro pero luego ahora la verdad pues te dicen pues me tienes que mandar a lo mejor pues 120 euros para el veterinario tú manda los 120 euros y luego nunca aparece el perro y desaparecen porque es una estafa y básicamente pues eso ¿Qué? Entonces nada era una broma graciosa ¿no? Era que te digo que me están escribiendo aquí al otro teléfono mis amigos y me ponen eso que dicen ¡guau! Menuda repercusión se nos ha ido de las manos ¿sabes? Digo voy a jugar un poco sí pero lo que no entiendo lo que no entiendo lo que no entiendo que estaba escuchando a la mujer esta hombre si entiendo te quiero decir que le siente mal por supuesto te quiero decir tampoco tampoco es lo que te decía no creo que hayamos matado a nadie pero bueno lo que no entiendo es eso que me dice de denunciar y todo pero ¿qué me va a denunciar si yo no tengo ningún perro de ellos? te quiero decir ¿qué le voy a engañar a la gente? te quiero decir si yo no pedía dinero ni nada yo no lo quiero vender si era una broma te quiero decir no sé por qué dice que esto es una estafa pero ¿qué estafa? si yo no quiero vender a la gente nada si yo lo regalaba ¿me entiendes? es lo que te quiero decir entonces me has hecho que yo coja en un canal de YouTube a 150.000 personas y que de buena fe les diga que un seguidor del canal busca un perrito para esto con un email que te habrán enviado emails y yo no sé si realmente esas personas los tienes ahí entonces yo no sé si es una estafa o no es una estafa entonces tú me has hecho que yo a 150.000 personas te enseño si quieres que no no me enseñe nada que a 150.000 personas les diga esto y a 165.000 en Facebook sí vale por esto yo me siento estafado efectivamente me siento estafado engañado ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? pero bueno tú no tienes culpa de nada te quiero decir ah yo no tengo culpa de nada claro la tienes tú bueno sí pero bueno te quiero decir no sé pero no sé te quiero decir que dentro del que tengo la culpa el nivel de culpa o tal te quiero decir que no me siento tampoco responsable ni tengo ¿sabes? ni remordimiento simplemente una broma te quiero decir que la estuvimos pensando nosotros en la cuadrilla para ver hasta dónde llega para ti que decir pero bueno pues sabes hasta dónde va a llegar ¿no? no, no, no sé no sé ah bueno pues ya te lo iré diciendo yo dónde va a llegar vale, vale pues oye porque gracias a Dios aquí en este mundo de youtuber tengo unos unos contactos magníficos no sé si me me conocerás y esto no considero yo que se me hace a mí y ya está que soy muy bromista porque esto no es una broma ir por ahí robando fotos de perros de otro que yo tengo las conversaciones que has tenido con esa chica y todo preguntándole por los perros y lo tengo absolutamente todo vale que le has preguntado a la chica que le has buscado al perro que le has robado las fotos y que me has hecho a mí a mí poner ese anuncio delante de 300.000 personas con la buena fe de esperar de que un cachorrito no tenga casa con toda la buena fe y yo soy una persona que siempre tiene buena fe y que no va nunca se enfada y nunca se cabrea y no creo que tenga yo enemigos ni tengo nadie ni nada a mí me pueden hacer una broma de lo que quieras pero eso no es una broma bueno pues nosotros la hicimos con esa intención de que decir ya te digo que yo estafar no sé no sé qué sentido de estafar porque ya te digo yo en ningún momento te digo pon un anuncio lo que hablamos o una publicación y pon que vale 100 euros 200 no tío no te decís nosotros yo no pongo que vale nada yo no cobro ni tengo la intención de robar a nadie ni no sé bueno eso yo no lo sé la intención que tienes pero desde luego que no era la intención perdón yo no sé la intención que tiene pero mira para mí ya estás robando a alguien diciéndole que puede que te envíe un email porque ya les estás robando su tiempo enviándote un email a uno entonces ya le ha robado su tiempo entonces a mí ha robado su tiempo ha robado su tiempo ha robado el mío y ha robado mi imagen porque que yo publiqué algo así que yo publiqué algo así tú sabes eso que es que yo haga una publicación así que es mentira y que son perros de otro que son perdón que son que son perros de otro que no tienen nada que ver y que me vengan a mí a amenazar de que me van a denunciar y a que todo eso yo he dicho no no denunciar cálmate pero cómo te van a denunciar no no si tú tienes las conversaciones y yo te estoy diciéndote que decir cómo te van a denunciar a ti tú ahora bromeado no no bromeado no esto no es una broma y esto es más serio de lo que parece y yo no me lo tomo a broma ni a nada y yo me tomo yo me tomo toda la vida a broma siempre pero esto en concreto de ir jugando por ahí con perros con no sé qué con no sé cuántos que la gente te esquiva que tú conoces más que tú conoces más estas cosas te quiero decir yo no tengo ni idea de si youtube o no te quiero decir yo era la intención era una broma que tú partís más que una broma pues igual partís y yo lo hemos hecho con la intención te quiero decir no de estafar ni de que a ti te suponga que te tienen que denunciar no 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 ni mucho menos te quiero decir tú me lo estás explicando ahora pues ya está te quiero decir si es tan serio como me lo estás planteando pues te pido disculpas te quiero decir y si tienes que tomar alguna medida alguna cosa contra mí pues oye si no te crees en eso pero nosotros no teníamos ni idea es decir que si igual te podías suponer que te hiciera a ti o a la persona o lo que sea que podías suponer problemas de verdad es decir tampoco te me parece una una broma muy muy entravesada muy muy liada que yo ¿cómo? que me parece una broma muy en muy muy que yo no me lo creo que tú me digas que sea una broma me parece una barbaridad lo que has hecho no sé exactamente qué puñetas buscabas y me gustaba el que pero que no te entiendo pero no entiendo por qué dices el que buscabas tú crees qué intención crees que podíamos tener nosotros es lo que te digo yo si yo quiero estafar a la gente como imagino que habrá mucha gente para empezar yo no daría mis datos ni un taras tú te crees que los estafadores yo voy a ver de buena fe dentro de la broma o sea yo si intentaría estafar a alguien pues les pido un número de cuenta o que me hagan una señal o tal qué cojones qué cojones le voy a pedir de nada no lo sé te quiero explicar un poco te quiero explicar un poco te quiero decir que no sabes que luego dentro de las estafas pues me imagino que habrá de todo te quiero decir vale pues nada disculpas o a ver cómo se pueden disculpar y si tú crees o piensas o estás decidido a que te quiero decir tienes que tomar alguna medida pues oye pues yo aceptarlo y ya está te quiero decir al final si se ha ido de las manos o es algo grave te quiero decir pues bueno pero ya te digo que no pensamos y tampoco era nuestra intención ni estafar ni engañar a nadie te quiero decir ya te digo yo por lo menos yo doy la cara te quiero decir o sea ya ves te quiero decir que no me oculto no, no, no no te has ocultado porque te he llamado yo y te he engañado diciendo que que venías aquí a darme la gracia y te he seguido la corriente pero ya eso lo había todo ya, ya pero que te quiero decir que tampoco te quiero decir no sé que si es lo que te digo yo yo no me he oculto detrás de nada ni no, no yo ya ves que estoy acabando contigo y sí, sí porque te he traído yo engañado pero joder pero y si ¿cómo que me has traído tú engañado? si no te he escribido yo luego un whatsapp que te he dicho que me gustaría ver cómo podemos hacer la manera de buscar y agradecerte no te lo he puesto yo también claro pues eso te quiere decir que yo no me he ocultado y no es que me hayas traído que a mí si me dices publica esto o hazlo de esta manera no tengo ningún problema te quiere decir sí eso es no sé si me explicas o no sé si me entiendes lo que te estoy explicando bueno pues ya tenemos suficiente y nada ya ya nos pondremos en contacto vale vale venga chao venga hasta luego esperamos un poco que va en retardo esto que Raúl lo está viendo en retardo vale yo ya lo he escuchado vale pues ya está no sé esa era la lamentable historia bueno acabo de publicar su foto he grabado un poquito un fragmento de un vídeo lo he subido a mi Instagram la voy a parar aquí y en el Instagram pues suelo tener una repercusión muy rápida muy directa quien vea mis stories dentro de unos segundos lo verá luego voy a poner a trabajar sabes que tengo un equipo de varios bueno la mayoría son hombres solo tengo dos mujeres que son espías muy buenos y suelen encontrar a esas personas que aparecen en internet así que si me puedes luego facilitar ese número de teléfono el cual a ti te dio pues intentaremos también con algunos amigos que tengo pues a ver si me puedes sacar los datos y ya te voy a decir más no mi experiencia me dice que no no es cierto que te pretendía hacer una broma puesto que días anteriores se había tomado las molestias de hablar con una perrera para que tuviera unas fotos de unos perros nadie prepara una broma tantos días antes para hacerte una broma a ti no tiene sentido alguno si yo te quiero sacar una foto de un perro voy a google pongo imagen de perros lo copio y punto no intervengo en hablar con una perra o un veterinario por lo tanto no es así esto es falso segundo tampoco si yo te quiero hacer una broma no me hago una cuenta de correo nueva donde empiezo a recibir mensajes y tomarme las molestias de responderles a esas personas si el fin es hacerte una broma a ti si espera un momento ahí hubo una conversación que él no quería dar su teléfono su email y él pretendía que yo recibiera los emails de la gente ¿sabes? y yo que le enviara a la gente entonces yo dije oye mira o sea él quería que le enviaran por susurro de del Twitch que ahí no sabes quién es nadie yo dije oye pues créate una cuenta cuenta para ello fui yo el que se lo dije créate una cuenta para ello porque yo no puedo estar recibiendo emails de la gente con perros yo no sé no tengo tiempo para esto él quería que se lo enviaran por susurro de Twitch Twitch se llama esto pero eso no lo que es él tomó las molestias de contestar él tomó las molestias de contestar a alguna de las personas que le habían enviado los emails eso no lo sé los que te habían se habían puesto en contacto contigo no primero cuando él se pone en contacto conmigo para pedirme el favor de hacer la publicación vale me dice pero no digas quién soy y elige tú a las personas es lo que querías que a mí se pusieran en contacto conmigo pero yo le dije a él hombre yo eso no puedo hacer créate una cuenta nueva solo específicamente para lo de los cachorros y él dijo ah pues vale y esa cuenta que ves ahí se la creó exclusivamente para los cachorros pero porque se lo dije yo también porque él me pedía a mí que fuera recogiendo yo la información de la gente ¿entiendes? o que le escribieran a través del del twitch que ahí es de forma anónima entonces por a mí tengo una persona que me acaba de escribir mira solamente déjame que oculte su identidad espérate mira mira lo que voy a hacer a ver que se vea me escribe una persona y me dice yo lo conozco bastante el poder que tiene Preyco en redes sociales que me ha llevado un minuto desde que he hecho esta publicación ahora voy a responderle muchas gracias voy a enviarle un audio mejor ahora te voy a averiguar más sobre esta persona en directo muchas gracias por responderme tan pronto ahora te contaré más sobre esta persona estoy haciendo ciertas averiguaciones como tampoco sé quién eres tú me gustaría preguntarte una cosita ¿me puedes decir al menos cómo se llama y sus dos apellidos para ver si realmente tú lo conoces? gracias bueno es que tampoco sé quién me escribe a mí porque esta persona no lo conozco voy a esperar a ver qué es lo que me responde y ahora te diré más pero vamos que esta persona te cuento jurídicamente jurídicamente no hay intento de estafa creo que era el artículo 242 déjame que me lo miro en un momentito que si de memoria no me acuerdo 248 del código penal en el artículo 248 donde se recogen los intentos de estafa y la verdad es que los los preceptos no se han dado porque no se ha llegado a materializar no ha habido precio no ha habido solicitud de dinero sabemos todos cómo continúa este intentos de estafa que luego es verdad que te piden dinero porque te dicen que el perro pues está enviado está atrapado ahora mismo en un almacén la compañía no te quiere sacar el perro de ahí hay que pagar 60 euros esto es cierto yo lo he trabajado ya no siempre 60 euros a veces te llegan a pedir más y los personajes son animalistas que realmente pues somos mucho animalistas o mejor amantes de los animales yo no soy ningún animalista yo solo de pensar que estar en una jaula en un almacén de los repartidores pienso que está agonizando y que esta gente no piensa en los animales y que por pagar 60 euros lo voy a liberar rápido la gente coge y paga esto como no se ha llegado a formalizar ahí no podemos el grado de tentativa me gustaría matizar o sea me gustaría leerlo en detalle para poder hablar con propiedad se podría llegar a dar siempre y cuando yo ahora cuando averigüe más sobre esta persona que estoy muy atento aquí al Instagram ya lo haya hecho en otras ocasiones y si yo puedo acreditarlo el juez lo tiene más fácil para sentenciar para que todos tus seguidores entiendan el código penal en este país se utiliza muy poco realmente aplicando las condenas porque los jueces o lo ven muy claro o no te condenan a no ser que esté detrás Irene Montero tú seas futbolista y sea una mujer la que se queja entonces ahí ya el código penal se salta por la tolera pero en este caso que nos precede tengo que ser muy muy claro es difícil pillarlo es difícil pillarlo has tenido una mente fría admirable para mí yo siempre lo he dicho que las personas que son capaces de hacer humor tienen un grado de inteligencia superior muy superior a la media de personas por eso tenéis el talento de saber hacer humor y entenderlo y reírlos si hubiera sabido de que si de haberle seguido el juego a ver que hubiera pasado lo hubiéramos trincado pero claro tú eso no lo sabías mira me están pasando el perfil de Instagram de esta persona ahora mismo ¿tú lo tenías? no lo que independientemente de si este en concreto se llama José Ignacio ¿a ti qué nombre te había dado? pues no sé si tengo su nombre yo la verdad es bastante zumbado el tío no sé que habrá diado me escribe no sé a ver independientemente de que él espera muchas gracias de verdad por tomarte tu tiempo y por querer ayudarme sí ha hecho una pequeña liadita quiero tirarle de las orejas vamos a ver si puedo contactar con él primero de manera privada para que luego se retraite y pida perdón también es verdad que es muy probable que si investigo un poquito más sobre él y encuentro que es una persona que estafa esto a lo mejor lo sabes pues los estafadores normalmente no lo sabe nadie por eso duran en el tiempo porque no se lo comentan a nadie pero bueno ha caído en mis manos y yo agradezco que tú me des la máxima información muchas gracias bueno estaría a la espera a ver qué me van diciendo y así mira en directo estáis viendo como yo trabajo y la gente pues me ayuda así luego lo contrasto todo por cierto voy a decir si es de Zaragoza es de Zaragoza goza imagina porque el acento me ha parecido escuchar que podía ser mañico bueno vamos a esperar perdona que te haya interrumpido pero como son cosas del directo quería que vieras la transparencia mía sí quiero decir que aparte de que a lo mejor él pues fuera una broma o lo que sea a ver él quiere entrar bueno hay una segunda parte el daño que te ha hecho a ti ahí sí que tendría yo que reunir a mi equipo y ver qué ha sucedido primero porque ha utilizado unas imágenes que no son suyas que se las ha pasado directamente esta señora con muy buena fe y luego que te ha hecho a ti ah no 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 es de Zaragoza está viviendo solamente porque tengo que conservar algunos datos está viviendo actualmente en la Rioja y me está pasando cierta información que luego en privado te la daré porque ahora no quiero yo que nadie me lo alarme más de lo normal aunque ahora es verdad si a lo mejor me está viendo el zumba oeste bueno señor José Ignacio que sé que me estás viendo has visto que solo he tardado un minuto un minuto exactamente lo que yo duro en echar un polvo un minuto en encontrarte yo me tomo muy en serio los intentos de estafa las estafas molestar a la gente molestar evidentemente aquí a mis amigos y tú ahora vas a recibir lo que se suele llamar una inspección de hacienda que sabes que te revisan hasta los cartoncillos pues eso es lo que va a pasar ahora mismo contigo me voy a poner a investigar todo sobre ti voy a intentar averiguarlo todo y si eres un estafador pues por fin vamos a ayudar a muchas personas a que no caigan en estas estafas si no lo eres pues voy a mirar incluso si tienes multas de aparcamiento que ni siquiera hayas pagado y te voy a obligar a ello solo por lo que acabas de hacer y si realmente pues tienes un problema psicológico pues también te voy a ayudar a que tengas una no no te voy a ayudar a que tengas una paga no porque eso la terminamos pagando luego entre todos porque me he fijado un detalle en el vídeo muy importante no te has puesto rojo en el momento que Miquel te ha pillado que eras un mentiroso y las personas que no se ponen rojo y gesticulan y intentan dar seguridad intentan mantener esa mentira es porque sois peligrosos mentalmente y los psicópatas actúan de esta manera y no es muy difícil poder decir que tu actitud es muy temeraria y llama mucho la atención además también decirte que intentas coger el móvil y decir la que has liado con mis amigos no lo que pasa que en ese momento te estaban escribiendo algunas personas que te han reconocido en el vídeo y te han escrito pero ellos no los metas en el ajo porque no había nadie más en el ajo yo siempre lo he dicho me va muy bien este negocio porque tengo muy poquitos dones y uno de ellos es que soy un lector de personas y a ti te he pillado como a todos o sea que es mejor que le atropelle un trailer a que venga Raúl preco jurídicos podemos decir así ¿no? sí más que nada pues bueno también te diré pues ya que sé que me estás viendo que menos irte de prostitutas y tener peleas con ellas y atender más a tu hijo con tu ex que lo tienes un poco abandonado este es el problema de 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 las redes que no se les respeta lo suficiente las redes sociales es el alma más poderosa que ha podido caer en mis manos siete años llevo mostrándome en vídeos siete años que no que no he tenido que rectificar ni un solo vídeo nunca he mentido nunca he falseado siempre he ido con la verdad por delante y me he esperado hasta tener todo claro me están pasando muchas cosas sobre esta persona ya van cuatro que dicen ser que los conocen y si me quedo un minuto más sé hasta donde han enterrado su bisabuela con perdón de que no quiero molestar a nadie con esa frase pero es una frase típica de que significa que es un detective que te lo analiza todo no lo hago con ánimo de molestar a nadie en tiempo real estamos viendo como se hacen como la gente se apoya en en preicos jurídicos ¿no? un un preicano ¿no? en tiempo real están llegando todo tipo de mensajes pues no sé Raúl aparte de de que este sujeto en concreto pues fuera un loco o fuera una broma o no fuera una broma lo lo importante también era darle visibilidad a este tema porque él puede ser una de las cientos de las personas que se dedican a hacer esto o no entonces básicamente eso era que tenemos que darle visibilidad a esto y a todo lo que están haciendo tengo su perfil aquí de instagram josito barra baja club 88 lo digo por si todo lo que estoy yo diciendo para que podáis verlo es así y antes he leído yo un comentario de uno de tus seguidores porque yo al mismo tiempo voy leyendo casi todo lo que publican déjame que ponga una cosita aquí si podéis ver la foto de perfil a ver yo para estas cosas soy muy malo si quieres que lo ponga yo directamente si no me pasa nada luego no y menos en mis manos como es el instagram josito barra baja club 88 supongo que como le gustan tanto los clubs josito barra baja club 88 88 y yo antes había leído alguien que hablaba algo de un 88 y alguien decía que no sabían si era su año de nacimiento o no y ahora casualmente pues el perfil que me pasan es este usted aquí es ese sí sí señor estaba agradeciendo a las personas que me estaban escribiendo sobre este que me han escrito muchas el cargador lo tengo aquí claro yo como acabo de llegar de portugal macho es que estoy acabas de llegar recién llegado ni cenado ni nada porque ya bastante faltaba el respeto llegando tarde y me salió más encima pues Raúl no te quiero molestar más no 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 nada a mí no me estaba despidiendo no me estaba despidiendo solo que han entrado a tener una cosita mira whatsapp me dicen a mí a ver mira whatsapp sois unos máquinas os estoy viendo en directo y me alegra que se pille a la gentuza un abrazo ya sabe quién me lo habrá escrito es que hay muchos seguidores tuyos me están escribiendo ahora por instagram porque están viendo lo de la publicación y todo y la verdad que tienes una comunidad muy bonita si la tenemos sana por lo menos somos poquitos pero sano eso sí poquitos hay otros que tienen perfiles falsos para crecer sus cuentas los tuyos son reales al menos los míos son de verdad sí sí pues sí a mí también me irá llegando información y te lo iré te lo iré enviando todo todo lo que vaya aquí hay un email y y todo eso no sé a mí es que claro estas cosas no estoy acostumbrado a estas cosas me dan hasta hasta pena por la persona en sí por la que le cae pero bueno esto lo que hay que hacer en España mano dura y esto es lo que se hace mano dura no se puede permitir estas cosas y las bromas hay que tener mucho cuidado con las bromas porque las bromas se haces a tu cuñado que lo conoces y punto no a una persona desconocida como tú que porque estás haciendo un trabajo estás entreteniendo gratuitamente estás recibiendo cosas que tú haces con tu esfuerzo tu imagen es pública tu llegada es mayor de lo que uno puede llegar a pensar no a ti no te ha hecho una broma no esto es un aquí ha causado un dolor y este dolor voy a mirar con mi equipo mañana si existe alguna jurisprudencia al respecto o por lo contrario podríamos probar de iniciar unas acciones legales presentando una demanda y vamos a ver si el juez lo interpreta como tal y podemos asentar pues un pequeño precedente pero a mí no me hacen nada de gracia quienes faltan el respeto a las redes sociales y menos causando lo que te ha hecho y sí me lo tomo muy en serio y a veces me llevo el trabajo demasiado a pecho pero yo he visto personas que han sido estafadas cuando se creían que estaban haciendo un bien y era el poco dinero que les quedaba que casi siempre se les estafan a los más necesitados porque son más ignorantes y la ignorancia te lleva a que solo tienes corazón y bondad porque no conoces otra forma de ser y justamente estas personas pues encima tienen pocos recursos y a lo mejor son capaces de tener 80 euros en la cartilla y te ingresan los 80 euros porque dicen bueno pues mira por dos días que coma cebollas no va a pasar nada y justamente son estas las personas las primeras porque cuando luego ya tienes un dinero importante en el banco y te viene alguien pidiendo 80 euros es el primero que dice bueno 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 80 euros a ver de que paques son estos 80 euros encima que tienes mucho dinero pero eres el que más desconfías por eso has llegado hasta ahí y sin embargo estafan a personas que me joden que me duele si como mi madre que también es un tío de barrio lo siento pero esto no lo sé el por qué si es bueno o es malo yo sigo teniendo la mentalidad muy pobre muy de barrio y no permito yo que se ría alguien de los míos si en mi cara ha venido a reírse en mi cara y lo ha dicho encima verdad a ver que pone aquí si es de ayuda dile que les des mi número léeme urgente dale mi número que tiene el joselite este y le llama Raúl en directo si tengo su teléfono ya también ah ya lo tienes si me han pasado hasta una foto de su portal hasta donde vive tiene ya ya está que papel de debater utiliza la gente sabe que quien a mi me ayuda yo lo recompenso de alguna manera u otra casi siempre así económicamente pero a mi me encanta recompensar por eso tengo esa comunidad ya la he visto tan fiel de que rápidamente se ponen bueno pues yo creo mucho que te has invitado de verdad no me alegro yo y que te hayas tomado la molestia de venir a a todo esto y ve a comer algo ya que tendrás hambre y bueno a lo mejor el próximo mes y da una alegría el el CTLM este que que me devuelven el dinero pues a lo mejor si quieres venir otro ratillo después de la última vez que lo comentamos pues lo comentaríamos a ver no no acepto si ganamos me cojo yo un avión y me voy ahí a tu plato a entregarte en mano la sentencia impresa a mi plato eso es una cochera donde vivo aquí un cuartito si si bueno yo he vivido dentro de un remolque durante seis meses vale vale así que no creo que me superes no me vas a superar es capaz de venir si si pero con tu tú eres piloto no puedes tú no puedes venir en el helicóptero pero este se planta con el helicóptero aquí en mi terraza yo te cuento yo te cuento esto yo hace dos años empecé al curso de aviación en la escuela aeronáutica de aquí de Tarragona de Reus y empecé a pilotar avionetas era una Piper Archer 2 tenía 160 caballos y la verdad es que me flipó muchísimo el mundo de la aviación y todo el mundo tiene que pasar por ahí pilotes lo que quieras pilotar tienes que pasar por ahí y a mí pues me flipó mucho ¿qué pasa? yo tengo tanta información en la cabeza que la parte teórica la llevaba retrasada entonces yo llevaba más horas de vuelo que exámenes realizados hubo un piloto que estaba en la escuela al lado para ser estaba opositando para ¿cómo se llama esta compañía barata? la Vueling para ser piloto de Vueling y no lo cogieron y el tío cogió ahí una depresión y yo le dije tío vamos a hacer una cosa yo te pago tú pones el carnet yo voy cogiendo el avión y nos vamos a donde nos salga de la polla entonces yo llegué un acuerdo con una compañía que yo le fletaba ese avión porque compras paquetes de horas de vuelo y él ponía su titulación pero yo me cogía me subía del avión él tenía que estar a mi lado yo me llevaba a los pasajeros que eran mis compis y nos pirábamos al avión donde me salía de los huevos pero es un avión pequeñito ¿no? yo he pilotado hasta jets bueno lo sigo haciendo piloto hasta jets grandes entonces ¿qué pasa? que un día viniendo de la nieve estaba hasta porque fui a Baqueira hasta Barcelona tres horas de caravana y en una de esas que veo pasar un puto helicóptero y digo me cago en la hostia lo que daría Dios por tener un helicóptero y en eso que me dice mi mujer me recuerda dice Raúl te recuerdo que eres rico cabrón mira pues en ese momento llamamos por teléfono a una empresa que alquilaba en helicópteros y le dije si existía algo flexible llegamos a un acuerdo y me dijo que sí entonces ya alquilamos con ese helicóptero y entonces yo tengo muchas horas ya de vuelo con ese mismo helicóptero y me voy con el piloto otro nuevo y me encanta pilotar el helicóptero lo mismo que el avión entonces yo lo que hago ahora actualmente hasta que mi hija le falta un año para examinarse porque ella quiero que sea la piloto más joven de España con 16 años ya podrá pilotar avión y helicóptero coche no pero un helicóptero sí es curioso y antes que la que la princesa casi porque me parece que la princesa de España tiene también que aprender a llevar avión y helicóptero y todo eso es muy serio antes antes que ella será bueno va por por franjas de edad yo quiero que cuando tenga 16 años y un día y haya subido ya pueda subir a exámenes y entonces pues bueno pues eso es lo que yo hago compro paquetitos de horas y yo las consumo como quiera entonces si me voy de aquí a Alemania tío voy a gastar un montón de horas de vuelo que valen un montón de dinero y no lo voy a disfrutar igual entonces yo prefiero coger un avión en primera clase que se está muy guay y aterrizo ahí en Alemania y me vengo a buscar por ahí contrato un un chofer me viene y me lleva hasta tu cuchitril y ahí que me voy a ir a ver voy con mi for fiesta que yo te recojo que a mí me no no quiero llegar seguro a tu casa no te preocupes no ya voy yo con mi for fiesta tienes que vivir la experiencia completa del cuchitril y el for fiesta que me regalaron mis suscriptores por cierto para mi cumpleaños si me dejas grabar la historia entonces de cómo me recoges en ese coche claro claro si hombre claro me lo regalaron para mi cumpleaños los seguidores juntaron ahí 20 euros 50 euros cada uno y me compraron un cochecito para que yo pudiera ir por ahí eso es de gente lista eso es de gente lista yo tengo un for focus de 600 euros que no me ha dado la gana venderlo y lo sigo conduciendo porque a veces me hago vídeos y la gente ve que estoy conduciendo ese coche que no me hago el vídeo porque estoy conduciendo sino porque realmente lo conduzco no tanto prefiero otros coches pero esa nostalgia no me la voy a quitar nunca te compras el coche que tengas el dinero para comprártelo no financies nada que eso es una cosa que te he escuchado muchas veces decir y es una locura un millón trescientos mil euros en coches creo que que tienes un millón trescientos mil en varios coches y todo eso lo he pagado al contado sin descapitalizarme ni endeudarme ni pedir créditos ni mucho menos tengo lo que puedo tener paga cofidis o lo vendo paga cofidis así es muy bien que bien y todo gracias a que yo guardaba el diez por ciento de diezmo el veinte por ciento después para un ahorro y entonces dejé de tener créditos al dejar de tener créditos pues el dinero que yo me ahorraba en intereses y en comprar cosas que realmente no eran necesarias podía ahorrar más con ese dinero de poder ahorrar más cada día podía tener o sea cada mes pues podía tener medio empleado más medio empleado son cuatro horas media jornada y podía trabajar más captar más créditos y trabajar más y así durante los primeros cuatro años y los primeros cuatro años de Preico yo aunque tenía dinero ahorrado no me compré ningún coche nuevo yo seguía yendo con el full focus y de vez en cuando a lo mejor alquilaba un cochecillo para quitarme el gusanillo y luego cuando ya tenía el dinero ahorrado y tenía bien pues dije ¿sabes qué? que ahora me voy a comprar un coche ahora me lo he ganado y me compré un clase G63 y pagué 200.000 euros al contado por ese coche y pasé del full focus a un G63 que bien que bien a mí me daría un poco de respeto ir con ese coche ¿no? a ver si se raya si se rompe no el full focus es fuerte si se raya no 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 digo ese me hizo mucha gracia también una historia que yo me reía bastante y mira que es difícil que yo me ría por desgracia pero la historia que contaste de un coche que te compraste en Sevilla o algo así y había un que lo tuviste que subir ¿no? a la media hora se te rompió y me hizo mucha gracia como lo contabas lo compré en Marbella y me duró una hora el coche ese era un GLE 63 AMG rojo muy bonito un rojo granate era de un futbolista no diré el nombre él no tiene culpa las cosas a veces se rompen lo compré en un taller o sea en un concesionario y luego pues me quedé tirado vino una grúa que todavía no ha salido el juicio me cargó el coche y me rayó las llantas y yo pillé un mosqueo bueno pues ese mosqueo fue muy bueno si me permites te lo cuento porque yo dije pues me voy en avión me quería llevar un taxi me pido en avión y yo estaba en Granada no había llegado a Granada todavía reservamos una plaza de avión en Iberia normal y pido un taxi rápido bueno pues el primer taxi que me viene a la zona donde yo tenía el coche roto ahí la autopista era época cobi-lovers me quería hacer poner la mascarilla para estar dentro del coche y yo dije no no caballero pues sabes que ya se puede ir que yo no voy a ponerme ninguna mascarilla aquí a ver si te queda claro bueno el tío super indignado conmigo pues cogí hice un vídeo mostrando su coche y todo y lo subí yo super cabreado bueno en menos de 10 minutos el hombre volvió pidiéndome disculpas y que por favor me subiera al coche sin mascarilla si fuera necesario o desnudo si su palabra fueron yo no sé quién eres ni qué contactos tienes pero yo tengo un problema si tú ahora no te montas en este coche y lo estoy diciendo públicamente porque es real pues esto es verdad y yo le dije yo no soy nadie pero tú sabrás lo que estás haciendo y ya te puedes ir porque yo he llamado a otro taxi y le ofrecí entregarle dinero por doble carrera incluso por haber vuelto y no me lo quiso coger solamente me pidió por favor que me subiera me subiera en el taxi mira vino otro taxi encima su coche era más feo el segundo pero me dio igual me monté super feliz sin mascarilla y lo dejé ahí y me pide las redes sociales tienen mucho poder de verdad la que le liaste porque al que te subió el coche y te rayó las llantas y que no te quería dar el papel no que te quería hacer firmar un sitio y tú no lo ese fue el de la grúa el de la grúa es que te pasa el de la grúa sí pensaba que era tonto y me quería firmar un papel en blanco pero yo digo esto se tiene que rellenar yo no te voy a firmar nada si esto no está así y encima me voy a quedar yo la copia y me decía no hace falta esto lo rellenamos nosotros somos del seguro y no hace falta copia yo de verdad creo que tengo un imán para todas las o a lo mejor no es que tenga un imán a lo mejor es que ahora tengo tanta cultura del derecho claro me sube bien mis responsabilidades mi derecho mis obligaciones las leyes que no paso ni una que es diferente claro ya que él te lo hacía ver y tú que no firmo aquí que pongo una cruz una cruz entonces no se puede poner una cruz y tú por mis cojones que va una cruz aquí si no quiero firmar ¿no? eso tenemos que saber que si alguna vez no queremos firmar un papel hay que poner una cruz claro si no estoy conforme con lo que pone en el lugar de la rúbrica le pongo una cruz porque ahí ponía cuando van a recoger tu coche dice que que la compañía se exime de cualquier daño que pueda sufrir de ese vehículo y tú vas firmas y ya está ¿no? y claro tú te paraste a leerlo y dices ¿cómo no va a ser tu culpa si ahora te pegas una hostia con mi coche en la grúa o algo ¿no? me han engañado tantas veces porque como yo al día de hoy sigo siendo ignorante pero es que antes lo era más y todo por no dedicar dos, tres minutos a leer y yo pues ya lo leo todo a veces la gente se incomoda porque leo y yo pues me paro un momentito y le digo discúlpeme pero y si aquí estoy firmando no sé que me quieres regalar un millón de euros a lo mejor no quiero aceptarlo y siempre se ríen diciendo sí al igual te voy a regalar un millón y cuando me dicen esa frase yo siempre contesto ni yo a ti tampoco te lo regalaría así que mejor lo voy a leer lo que pone con eso rompo ya un poco el hielo pero realmente me incomodan cuando yo estoy leyendo bueno ah y por cierto ¿sabes esas veces cuando vas a veces al cajero a la cajera del supermercado o una tienda que te cogen el dinero y te lo pasan por la maquinita esa para ver si es verdadero o no sí vale pues cuando a mí me lo hacen y me devuelven cambio también en billetes le pido por favor que si me lo pueden pasar sí sí claro hombre porque qué buena eso o qué hombre yo sé que hacen bien en comprobarlo pero me molesta tío yo soy un tío súper legal pero yo entiendo que no me conocen bueno pues yo esto lo hago es más si alguien de aquí me conoce físicamente porque me ha visto en su establecimiento o algo te podrá decir que eso es verdad digo me puede pasar por ahí los billetes por favor me contestan no hombre somos una tienda no te voy a dar y yo le digo ya y yo tampoco te voy a dar un billete falso y lo has comprobado pásame el billete de 5 por ahí no me toques los huevos sí qué bueno ese tío sí Raúl pues muchas gracias tío la verdad ha sido increíble hablar contigo después de tanto tiempo y y te espero aquí en mi casa entonces con la sentencia el próximo mes o cuando cuando puedas te vienes con el avión yo te recuerdo a un chico gratuitamente no le voy a cobrar la consulta que se llama Balus dice esos billetes ya están pasados por la máquina sí sí los billetes están pasados por la máquina los que hayan pasado pero si alguien te quiere estafar los billetes falsos se los trae de casa y se los cuera luego a la gente ¿vale? venga esto es una clase gratuita porque es que a veces me hace mucha gracia que hay personas que se creen que son más listas que yo y a día de hoy te puedo asegurar que en España hay pocas así que si he podido ayudar a día de hoy aquí en tu canal algunas personas a que vean cómo se puede actuar ante una estafa o cómo hay que plantar cara me alegraré mucho y eso es gracias a ti que me has invitado este tiempo a estar aquí contigo y para cualquier cosa siempre que pueda ser productiva siempre estaré aquí para ti y yo iré a tu casa con una sentencia no te preocupes porque yo nunca pierdo a mí es que muchas veces cuando gente bueno sí una vez he perdido mi vida sí perdí una vida bueno sí una vez perdí perdí la virginidad pero hace años ya ¿no? no tanto no te quedas bueno a ver si alguien va a pensar mal sí la perdí sí hace muchos años a mí siempre a personas como que como tú o demás que he conocido anteriormente y que de repente han empezado a crecer a crecer a crecer pues siempre me sabe mal preguntarles algo oye vente a mi canal tan pequeñito o tal porque porque no sé me siento un poco a lo mejor incómodo como voy a ir yo otra vez a este chavalín que no tiene no tiene ninguna repercusión ¿no? y a veces me ha pasado de gente que ha pasado por mi lado a aprovecharse aún siendo yo nadie y que luego cuando tiran para arriba ya no los ves se le van como una cometa y ya puedes decir Misa que es imposible llegar a ello y en tu caso ha sido cuando ha hecho falta algo que ha hecho falta ahora recientemente por mi madre que que también se ha metido en un jaleo de créditos pues enseguida contacté con Estíbal y al minuto y medio me contactó y me puso con una persona para ver si podían ayudar en algo yo pues pues me alegra hablar contigo y ver que eres la misma persona de siempre y que por millones que vayas teniendo y helicópteros pues eres exactamente igual y eso pues mola no sé qué cita eso yo no sé no puedo decir no sé mira es que si esto a lo mejor me hubiera pillado en otra época de mi vida siendo mucho más joven a lo mejor si se me hubiera subido a la cabeza alguna vez porque es parte de la vida a mí habrán otras cosas que se me habrán subido en su momento y luego pues todo tuvo que bajar yo tengo 44 años pero 44 años batallados y he tenido momentos de todo tipo quizás Reiko ha llegado en el momento clave de mi vida para mi tarde porque me hubiera gustado pues haber tenido esta solvencia económica mucho antes para haber sido un joven guapo y rico pero me he quedado solamente con lo de Rico para lo último oye oye que somos jóvenes aún tú no 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 entendéis todos entonces sencillamente no se me ha subido a la cabeza en estos momentos porque ya vengo de tiros pegados sé perfectamente cómo funciona en la vida he salido de Matrix hace ya unos años y la verdad es que valorar tú ser una persona por cuántos seguidores tienes cuánto dinero tienes en ese momento estás demostrando tus complejos yo de verdad es que te voy a poner un ejemplo supongo que los conocerás son muy conocidos los chicos de Tengo un Plan estos chicos cuando contactaron conmigo apenas tenían dos mil tres mil seguidores y yo me presté fue la primera entrevista top que se le hizo en el canal y le despuntó pero yo 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 he ofrecido bueno y están publicados personas con quinientos seguidores en su cuenta de YouTube yo me he prestado una hora o dos horas de mi tiempo a explicar siempre todo el mundo que me pide algo yo si tengo tiempo lo doy pero porque pero porque seguro que esas quinientas personas una seguro que le voy a poder ayudar con una que ayudes ya está ya todo esto ya ha valido la pena lo tengo que decir que cuando tú a mí me solicitaste para hacer la entrevista ahí en YouTube hace cuatro años justamente fue la era la época que más duro yo estaba recibiendo críticas porque la gente decía no es abogado y tiene un despacho este tío va a estafar a todo el mundo este no sé qué me denunciaban propios abogados yo tuve que ir al juzgado en varias ocasiones para demostrar mi inocencia porque en España la presunción de inocencia no existe yo esas fechas fueron las peores de mi vida cuando yo estaba haciendo cosas bien pero todo el mundo me estaba atacando ahora ya llevo siete años ahora sí ahora ya soy el más top ahora ya sí pero en aquellas fechas yo pasé mal y tú me invitaste así que es agradecer que también estoy aquí gracias por ti bueno mi pequeño granito de arena al helicóptero no te voy a decir cosas más bonitas que si no se va a poner de celosa a mis mujeres sí pues gracias Raúl increíble hablar contigo tenía muchas ganas la verdad porque me motiva mucho y espero poder hablar contigo pronto otra vez y como dice Salva Jiménez y los demás y dicho queda y dicho queda buenas noches gracias buenas noches muchas gracias hombre